Con su padre, nunca. Por tu madre. Calma, mujer. No te angusties. Me lo prometes. Te lo prometo, prima. Dios te la pague. Ven. Recuerda estas señas. Rey de Roma XII. A Hacho. ¿Córcega? Sí. Allí vive María Checa, la hija de mi padrino. Ellos no lo saben. Es como mi hermana. Y tiene un corazón como el tuyo. Llévaselos. No quiero que mis hijos sean como su padre. Ni como ellos. ¿Me entiendes? Te entiendo. María es de otra manera. Más como tú. Me quiere bien. Lo sé. Y llévales a mis hijos. Tranquilízate, Pilar. Te pondrás buena y... No, Manolo. Te lo pido. Lo harás. ¿Cómo no lo voy a hacer, si...? Júrame lo. Te lo juro. Que nadie lo sepa. Debe usted irse ya, señor. Adiós, Pilar. Volveré a verte. Y recuerda, rey de Roma XII. No se me olvida. Solo puede haber tirado para dos sitios. O para España o para la Camargue en busca de quien lo arrope. ¿A España cómo va a ir? Si de allí ha tenido que venir y está más buscado que aquí. Pues a eso voy. Aquí no se ha quedado. El policía que ha estado a verme me ha dicho que el coche era robado y que aún no ha aparecido. Hoy estamos a 20. El 25 es nuestra Santa Sara. Ya estarán allí los romanís de toda Europa. Y para allí es lo más seguro que se haya ido el sapo ese. Al amparo del gentío y de los de su rama. Y para allí tenemos que salir nosotros esta misma tarde. ¿A organizar un fregado? A lo que se tercie. ¿Nosotros cinco? Somos seis, ¿no? Este no puede ir. Tiene que ser aquí. ¿Yo por mi gusto? Tampoco iba a hacer mucho. Allí tendremos quien se nos agrupe. Toda la vida igual. Llevamos dos mil siglos empiojados. ¿Decías algo? Dos mil siglos, sí. Ni uno menos. A estas dos criaturas ya las están buscando para matarlas. Otras que aún no han nacido. ¿Qué ha pasado a mi madre? Nada, corazón. En vez de tantos tiros y puñalas lo que podíamos empezar a dar son otras cosas. ¿El qué? Cosa más importante. Médicos, ingenieros. Y hombre de empresa. ¿Hombre de qué? De empresa. De empresa, sí. Que no hemos dado ni uno en dos mil siglos. Ni falta que nos hace. Tampoco hemos dado ciclistas. Ni obispos. Cada uno no da más que lo suyo. La gallina da el huevo y la vaca la leche. Bueno, pero el camarero da las dos cosas, ¿no? Es si se las pide, claro. Cállate tú, que no estamos aquí pa' coñas de las tuyas. Perdón. Ayer hemos enterrado a mi hijo. Y a tu prima. Y a la Santa Sara nos vamos. Y si no quieres venir, puedes quedarte. Ya he dicho que iré. Pues, dicho está. Ir aviando. Vale, vamos. Vamos, Domingo. ¿Te vas, Manolo? Ahora vuelvo. Tengo que hablar contigo. Vamos. A mí todo esto me va a costar un disgusto muy serio con mi padre. Hombre, matarte no te va a matar. Son ya muchos los muertos. Pero ¿ya dónde se los lleva? Ni a mí mismo me lo ha dicho. Mentira, tú lo sabes. ¿Por qué te has quedado aquí? Porque Manuel ha querido hacerme el quite. Sabe que a mí las broncas me dan tos. ¿Qué hora es? Las... 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 Las once menos diez. ¿Qué has hecho de tu reloj? Lo he mandado a que le hagan un chequeo. Ya. Te fija esto en todo, niña. Es Manolo. ¡Qué Manolo! ¿Quién te ha puesto tan guapo? A Treni, ¿dónde vamos? Al circo. Oye, ¿dónde está tu hermano? Ahí, no lo ve. ¿Y los otros? Les he dado esquinazo, pero puede que alguno vuelva. Hay que aviar. Hola, Treni. ¿Qué ha ocurrido allí? Nada. Que la corrida se ha quedado en becerra. ¿Y del rufo o qué? Del rufo nada. ¿Lo tienes tú, niña? Sí, pero... ¿Qué? Quiero hablar contigo. Está bien, toma. Vamos, Treni. Vamos, Treni. ¿Qué te ocurre? Yo no sé si debo. Yo sí lo sé. ¿Tú te fías de mí? Más que de nadie. ¿Pero por qué no me dices dónde os vais? Porque se lo juré a Pilar. ¿Y por qué no me llevas a mí? Estás loca. ¿Quién va a cuidar esas criaturas? Está pensado y es cosa mía. No te preocupes. ¿Y os vais por mucho? ¿Por mucho? Tendrás noticias mías, te escribiré. Escribir tú, Manolo. Bueno, va bien domingo, que tiene mejor letra. Te lo mandaré al bar del Mercadillo. Pregúntale a la Mireia. ¿Lo harás? Te lo prometo. Pero a eso ni palabra, ¿eh? Jura. Juro. Eres colosal, Treni. Manolo. Yo es que te quiero mucho. Y yo a ti, Treni. Pero no como yo. Pero chiquillo, ¿tú sabes lo que marcas estás, sí? Anda, anda, venga. Arregla los bultos. Cuando te apartaron de la vera mía, me daban tacitas de caldo y no las quería. Así es. ¿Pusiste el telegrama? Puesto. ¿Y los billetes? En el bolsillo del reloj. Está bien. Llévate a los niños al taxi. A la burro. ¿Es verdad que vamos al disco? Sí, hijo, sí. Tu tío y yo tenemos que ir. Somos los tontos. No me has liado nada, pilarilla mía. Perdone, ¿es este el avión de Marsella? Sí, sí, este es. Gracias. ¿Bien, currón? Sí, no me he mareado. ¿Y este? ¿Qué tal, Toñín? Este se ha mareado por donde yo me sé. ¿Tú eres Manolo Moreno? Ni lo uno ni lo otro. Manolo Moreno es este. Tú eres María, claro. Tu medio prima. Pues vaya mitad guapa. ¿Y estos dos hombres? Curro y Toñín, los críos de Pilar. Me lo figuraba. ¿Qué me voy a hacer? Ven conmigo. Lo supiste todo, ¿no? Sí, vino en los periódicos. Pues por eso estoy aquí. Domingo, ve por las maletas. Ah, vamos, curro. Ay, qué guapísimo eres, ladrón. Yo a este me lo quedaba. Tú te vas a quedar con los dos. Que sí, mujer, que ya son tuyos. ¿Qué dices? Para vosotros dos es para los que no veo la forma. No tengo ni sitio ni camas. Nosotros ya nos arreglaremos. ¿Para un par de días? ¿Solo eso vais a estar? ¿Para qué más? Hasta que te haga con los críos. ¿Te ayudo? No, ya está. Dame a ese. ¿Y los tuyos? ¿Dónde están? En su colegio. Eso está bien. Dos niñas, ¿no? Sí, dos soles. ¿Quieres tomar algo? Si tienes un vinillo. Lo tengo. ¿Tu marido? Sí, mi Sebastián. ¿De qué murió? Una bomba en Argelia me lo mató. Mejor hombre no lo ha parido, madre. Se dice mejorando lo presente. Yo no puedo decirlo. Toma, prueba a ver si te gusta. Lo de Argelia debió ser un infierno, ¿verdad? Y lo es. Por eso me he venido aquí. Y sin papeles, ni dinero, ni nada. ¿Y aquí cómo te las arreglas? Vaya. Coso para una tienda. Y me ayuda a la seguridad social. Me dan 10.000 francos al mes por cada niña. Sí, es una pequeña ayuda, pero ahora con estos dos. Ya me las arreglaré. Pilar lo hubiera hecho por mí. Si yo tuviera te dejaba, pero hemos llegado seco. En cuanto vuelva y apañe algo. Si apañas algo, lo necesitarás tú.